hola a todos y bienvenidos una vez más al canal en esta ocasión les estaré mostrando una review de la mini impresora portátil que compré en aliexpress así que comencemos la mini impresora viene en una cajita en la que podemos ver un poco de información sobre qué puedes hacer cómo usarla sus características etcétera viene en inglés y aquí está toda la información al abrir la cajita vemos que viene la mini impresora en una bolsita un rollo de papel un cable para cargarla y un manual que les mencioné anteriormente en el que explican cómo poder usarla cómo rellenar el papel un poco sobre la app que tenemos que descargar para poder usarla junto con su código de barras para poder descargarla automáticamente su tamaño es de aproximadamente unos 8 centímetros 8 x 8 más o menos lo que la hace fácil de transportar puedes llevarla en tu mochila en tu cartera en donde guste ya que su tamaño es pequeño me gustó mucho este color de frente que es como un color silla podemos ver como una silueta de gatito trae su entrada para cargarla atrás su botón de encendido y dos pestañas en la que vamos a meter el papel nada más lo jalamos y ya podemos meter el papel en este caso como ya tenía el papel adentro así que no se los mostré pero es nada más meter el rollo y que quede la pestaña para afuera como les mencioné anteriormente para abrirlo sólo halamos de ambos lados un poco fuerte porque está bien colocado el papel se coloca de esta forma dejando la pestaña un poco de afuera y ya nada más lo cerramos a la hora de encender ella misma ajustará el papel si necesitan más papel pueden comprarlo en aliexpress ahí encontrarán mucha variedad en este caso en la tienda donde lo compré venden el paquete de tres rollos así que les dejaré el link en la descripción para que puedan ir a verla ahora nos vamos a descargar la aplicación llamada funprint y nos logueamos esta aplicación está en la play store o en la app store así que pueden descargarla o nada más en el manual ya también trae el código de barras como les mencioné y nada más pueden escanearlo y directamente les va a tirar la aplicación la app tiene varias funciones vemos su inicio con sus opciones como escaneo de texto impresión de texto lista de tareas en esta opción trae una biblioteca de plantillas para sólo seleccionar bastante bonitas pueden escribir e imprimir o simplemente imprimir lo vacío y si ustedes quieren ya rellenar las cosas a mano también hay impresión de pancartas de post it y muchas cosas más arriba tiene dos opciones que son las que más he utilizado una de imagen y la otra de etiquetas en las etiquetas podrás encontrar también muchas plantillas e incluso crear la tuya para usarla en este caso tienen que activar el bluetooth de su teléfono y encender la mini impresora presionando unos segundos el botón de encendido y ella sola ajustará el papel hará como un sonido y lo ajusta para imprimir la imagen pues nos vamos a imprimir imagen seleccionamos en la app esa opción y buscaré en mi galería la foto que quiero imprimir una vez la selección no podemos rotarla a 90 grados y dejarla como nosotros más nos apetece y le daremos a la opción de imprimir en este caso la mini impresora saca en blanco y negro las imágenes pero eso no implica que la saque muy bonitas así que hay variedad de opciones como la orientación la concentración y la replicación por si necesitan sacar más de una sola copia en este caso no tienen que volver a hacer todo el proceso nada más colocarle ahí cuántas réplicas quieren y fácilmente ella solita irá imprimiendo todo y ya nada más ustedes recortan les di una introducción sencilla de esta mini impresora en un haul que hice hace algunos días por si no lo han visto se los dejo en las tarjetas ahí también les mostré algo otras cositas más que compré automáticamente cuando les damos en imprimir va a ir imprimiendo valga la redondación la redondancia y cuando finalice podemos arrancarlo fácilmente en la división que tiene cada impresión el papel es de buena calidad por lo que no se rompe tan fácil hay que hacerlo con cuidado eso sí para que las orillas no queden disparejas como en este caso que cuando lo arranqué arranqué un poquito de más de la esquina la verdad es que es bastante fácil de usar me gustó mucho esta compra ya que se puede utilizar para muchas cosas en por ejemplo en trabajos escolares bullet journal art journal para sacar pequeños recibos si tienen un emprendimiento que en este caso es para eso que yo la utilizo para que puedes sacar un mini recibo y que las personas puedan tener un comprobante de que me compraron algo y de igual forma yo tener uno su precio varía me costó alrededor de unos 20 dólares así que me parece muy barato para su calidad y de igual forma trae como les digo un rollo de papel ya incluido y le permite varias impresiones en este caso creo que yo he hecho como 12 y todavía creo que quedan varias por hacer les dejaré el link en la descripción como les mencioné anteriormente para que puedan ir a verla vean sus colores las opciones o si ya tienen una pues puedan ir a comprar papel ahí eso es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado cuídense mucho y nos vemos en la próxima adiós